Hola, buenas a todos, aquí Spence Killer, bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo la predicción del Team of the Week 34 y bueno pues como siempre tenéis en la descripción pues la parabólica para ver los mejores goles a nivel europeo de la semana y si hay algún gol que nos salga en ese vídeo yo os lo pondré aparte y bueno pues una semana que puede verse condicionada como ahora al final de la liga por diversas causas ya lo dije la semana pasada, por equipos que ganan títulos, por equipos que evitan el descenso, por equipos que se meten en Europa por 10.000 cosas y bueno pues yo en algunos casos pues tengo en cuenta eso y en otros pues no porque no creo que vaya a salir o nadie es de un equipo o no sé, ya eso es algo más subjetivo pero hay jugadores que sin hacer un partido increíble para tener un IF pues lo van a tener porque significa mucho lo que hicieron y bueno una vez advertido esto vamos a empezar ya, en la portería tenemos a Berleno, el guardameta del Bayern Leverkusen un Leverkusen que ganó 2-0 el Bayern de Múnich que es verdad que el Bayern ya no se juega nada porque es campeón y también es verdad que el mejor del partido para mí fue Chalanoglu que marcó un golazo de falta pero Leno recibió una buena nota, recibió una buena puntuación, dejó la portería a 0 contra el Bayern de Múnich que ya eso pues tiene mérito y por eso para mí es el IF elegido del Leverkusen en esta semana vamos a la defensa, tenemos a Florenzi, sí, Florenzi de lateral derecho aquí tenía puesto yo a Dani Alves en un principio pero vi que Florenzi ponía que había jugado de lateral derecho yo no me lo creía y lo vi en los resúmenes y eso y sí, estaba jugando de lateral derecho y además marcó un gol en la victoria 2-0 de la Roma así que yo creo que se va a ganar el puesto y además es un lateral derecho con un buen tiro que no es muy malo defensivamente o sea hay que tener en cuenta que su versión normal es extremo derecho y que puede ser un lateral derecho bastante aprovechable la verdad seguimos, Maxi Pereira, el mono Pereira, el uruguayo que hizo dos goles de los cinco que marcó el Benfica este fin de semana así que un defensa con dos goles y encima siendo de oro yo creo que tiene el puesto asegurado en el Team of the Week en este caso sería su versión SIF vamos ahora con Dean Lewington del MK Dons que hizo dos goles y dos asistencias en la victoria de su equipo por cinco goles a dos si no recuerdo mal centro del campo Chris Commons, jugador del Celtic de Glasgow, sería su versión SIF hizo un gol y dos asistencias en la victoria del Celtic 5-0 que le dio el campeonato de Liga Escocés obviamente pues es una liga en la que el Celtic y más desde que no está el Glasgow Rangers en esa primera división porque lo bajaron y ahora pues bueno está subiendo no sé si este año ya habrá conseguido llegar a primera, ascender a primera pero al menos en esta temporada ha sido otro paseo del Celtic un equipo muy superior y bueno pues Commons en el partido del título hizo un gran encuentro y por eso lo opongo seguimos, Steven Gerrard, un jugador, un IF un poco más digamos nostálgico por así decirlo un poco más sentimental Gerrard que hizo un partido que puede ser su último gol en Anfield después de una grandísima trayectoria del capitán del Liverpool del histórico capitán del Liverpool él dice que se va a final de temporada y le quedaban pues el partido del Quispa Rangers y luego le queda otro más que no me acuerdo contra quien era pero le queda otro partido más en Anfield el caso es que contra el Quispa Rangers falló un penalti y al final acabó marcando el gol de la victoria el gol del 2-1, como digo el gol que le dio el triunfo al Liverpool y yo creo que por marcar un gol que al final supone una victoria por ser Gerrard, porque se va a final de temporada y es una leyenda yo creo que tiene muchas opciones de salir en el Team of the Week o sea, es un jugador que además a mí personalmente pues me toca la fibra digamos y de eso también influye para que lo haya puesto pero vamos, yo creo que tiene muchas opciones de salir seguimos con Matt Richie, jugador del Barnum un equipo que la temporada que viene va a ser de Premier y además pues consiguió esta semana pues ser el campeón ascender como campeón de la Championship de la segunda división inglesa ganando por 3-0 su partido y gracias a un tropiezo del Charlton Atlético que no recuerdo exactamente, creo que necesitaba el rival o meter muchos goles o algo así no me acuerdo muy bien el caso es que Richie hizo dos de los tres goles del Barnum que como campeón de su división yo creo que tiene muchas opciones de salir o sea, era una división inglesa seguimos, Josip Ilicic, jugador de la Fiorentina que hizo dos de los tres goles de la Fiorentina en su victoria 3-1 este fin de semana y vamos a los tres de arriba para empezar Ova Femi Martin, jugador que sería su versión SIF hizo dos goles en la victoria del City of the Sounder frente al New York City, el equipo de David Villa por un tanto a tres y además ya sabéis que yo personalmente pienso que la MLS es una liga bastante mimada entre comillas por EA y que tiene un poco de prioridad para meter jugadores en... si la comparamos con otras ligas de similar nivel así que yo creo que suelen meter casi siempre que pueden un jugador de la MLS y esta semana el que me cuadraría que entrase es Ova Femi Martins seguimos, Luis Suárez, el jugador uruguayo del FC Barcelona hizo tres goles en la victoria del Barça en el campo del Cordo una victoria aplastante por ocho tantos a cero Suárez hizo tres y creo que una asistencia de más que fue una asistencia casi involuntaria porque le hicieron penalti y tal el caso es que sería su versión SIF pero su cuarta carta mejorada tiene dos manos de match y un IF brutal la temporada de Suárez muchos me decíais que por qué no lo había puesto en la predicción del Team of the Season de la BVA y bueno, pues no lo puse primero porque se perdió al principio de temporada bastantes partidos debido a la sanción y segundo porque los jugadores del banquillo, los delanteros del banquillo yo creo que van a estar, digamos, por decreto y él competiría con Neymar y en la competición con Neymar yo creo que Suárez queda un escalón por debajo en esta temporada a no ser que ahora haga una recta final espectacular y terminamos el equipo con Cristiano Ronaldo delantero de 97 ojo que esta carta puede ser espectacular totalmente y bueno, pues marcó tres goles en la victoria del Madrid contra el Sevilla si es cierto que es meternos ya en un jardín porque las cartas, los IFs de Ronaldo y de Messi los sacan a ella cuando ella quiere porque si tenemos que depender de hat-tricks y eso pues tendrían que tener 25 IFs cada uno cada temporada y bueno, pues Ronaldo marcó los tres goles en un partido además bastante importante para el Real Madrid que además ha tirado una temporada una gran racha de partidos invictos del Sevilla en el Sánchez Pijuan así que yo creo que Cristiano Ronaldo debería salir si no, pues hay que tener mucho cuidado porque igual sale Casillas ya que no hay ningún portero, digamos, claro en esta semana y que Casillas hizo dos paradas salvadoras para evitar el tropiezo madridista pues habría que tener cuidado ahí vamos ahora al banquillo empezamos por Mike Hill el jugador del, bueno, el portero mejor dicho del West Bromwich Albion el galés que es sin duda el portero que va a estar sí o sí en este Team of the Week en este Team of the Week 34 que le paró un penalti al United a Van Persie y hizo un par de intervenciones más de muchísimo mérito para la victoria del West Brom 1-0 en el Trafford Adam Flint que hizo tres goles el central del Bristol para la victoria 8-2 si no recuerdo mal y bueno, pues tres goles de un defensa no creo que haga falta discutir su presencia en el equipo Lucas Rupp jugador del Padeborn que está peleando ahí por no bajar por al menos quedarse en promoción para obtener otra opción de mantenerse jugando con una doble eliminatoria contra un equipo de la segunda división y bueno, pues Rupp salió desde el banquillo hizo los dos goles de la remontada del Padeborn en un partido en un duelo directo por la permanencia contra el Friburgo y bueno, pues si EA tiene esto en cuenta yo creo que lo va a meter seguro en caso de que salgan los jugadores estos IF las cartas rosas por lo que dice la gente que van a ser jugadores que ayuden a salvarse al equipo o hacer hazañas de su equipo o conseguir que su equipo consiga algo en una liga pues Rupp igual es una carta rosa a saber seguimos Sekou Cissé jugador del Genk que ganó 7-1 Cissé dio una asistencia y metió dos goles una paliza brutal que yo creo que debería de tener algún IF como recompensa y vamos a los delanteros ya del banquillo tenemos a Morte Rasmussen este jugador de hoy lunes que se le conoce como Duncan no preguntéis por qué porque no lo sé y bueno, hizo tres goles en la victoria del Midgallian por cinco goles a dos seguimos Marco Sneuli no sé si lo habré dicho bien Marco Sneuli jugador del Luzern de la liga suiza de la liga de Chicahui que hizo tres goles si no me equivoco también no mentira este hizo dos goles y tres asistencias en la victoria 6-2 del Luzern y cerramos con este jugador que sí hizo tres goles el Enius es jugador del Aston Villa no sé si está cedido o comprado por el Alborg que si no me equivoco también es el equipo que está provocando todo lo que está pasando con el Almería de estos de unos cuatro mil creo que son euros que ha pagado tarde no que no ha pagado que ha pagado tarde el Almería por un tal Jakobsen y al final pues puede acabar o con el Almería bajando porque la FIFA no se aclare y le quite los tres puntos a posteriori o con otro equipo bajando y que luego la FIFA le quite los tres puntos cuando ya no se pueda salvar ese equipo o sea un cachondeo que lo hayan denunciado por eso que la FIFA se plantee sancionar a un equipo porque pague tarde o sea porque es que ha pagado es que hay clubes que no pagan y no están sancionados y un club que paga pues lo sancionan aunque pague tarde bueno no lo sé el caso que el Enius este marcó tres goles en la victoria del Alborg y yo creo que también va a salir y bueno pues tenemos este equipo esta semana aparte pues eso de Luis Suárez y Cristian Ronaldo tampoco hay mucho más Florenzi dado la falta de lateral derecho y de laterales en general que tenemos en la liga en la liga italiana un lateral así top o IF o algo que dé cachea al equipo pues Florenzi puede ser ese luego Gerrard por el hecho de ser Steven Gerrard y quizás Martins por aquello del doping y de que buscamos jugar tocando o sea compramos a Martins Emenic y Musa para jugar tocando y eso y por eso son jugadores tan usados por la gente y bueno pues ya sabéis lo de siempre el like y favorito si os ha gustado el vídeo en la descripción tenéis mi twitter para cualquier duda consulta sugerencia lo que queráis y repito tenéis la parabólica y si hay algún golazo que no esté en la parabólica tenéis también el link abajo de ese vídeo y nada lo de siempre decidme en los comentarios que os parece el team of the week quien puede salir quien no puede salir si estáis de acuerdo conmigo si no estáis de acuerdo y nada un saludo y hasta pronto